Un nuevo video aquí en el canal, el mundo según Alejo, ¿cómo están amigos? Les saluda nuevamente Alejo Solo para darles un mensaje breve, ya que este es un video de despedida de este juego que nos ha llevado grandes momentos Bueno, a mí me ha llevado unos grandes momentos y la verdad solo toca esperar a ver qué depara en el nuevo PES 2017 Pero sobre todo espero que disfruten este video que la verdad tiene un poco de valor sentimental Porque fueron golazos que fueron potras épicas, partidos épicos que nunca voy a olvidar Así que les dedico a este top los 10 mejores goles que he echado o que he visto en este PES 2016 Gracias Konami por este juego, esperamos que este PES 2017 no nos lleve decepción Y si no, que nos dé mejor muchas horas de diversión Espero les guste el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!